Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo vídeo de Vaxing World Vamos a seguir con esta serie de episodios que estábamos haciendo Simplemente sigo subiéndolo porque además de que os gusta a vosotros por lo que estoy viendo También es que me gusta un montón, sobre todo la historia y ya sabéis que el sistema de combate Es una de las cosas que me gusta bastante de este juego, el sistema de coberturas y todo eso que hemos estado haciendo hasta ahora Así que vamos a cargar partida, sí, estoy seguro Y si recordáis vencimos aquí a una de las jefazas y conseguimos su arma que eran las granadas Con lo cual ya tenemos una pistola, tenemos un fusil y tenemos las granadas Lo que pasa que, ah vale, vale, vale entonces y aquí se cambia del fusil no tenemos ninguna arma Luego tenemos de la pistola que tenemos 17 balas y las granadas que se cambia a la Q por lo que veo Y luego tenemos aquí el cuchillo, vale, perfecto Pues vamos a seguir porque me da a mi que se va a seguir complicando Ya sabéis que no es para nada un juego fácil Hemos interrogado a uno de los generales, ahora hemos venido a por esta que tampoco sabía donde estaba mi hija Porque decía que ella no había mandado los soldados a mi casa Sino que un soldado ruso que nos ha dado el nombre y nos ha dado la dirección que tenemos que ir al desierto Que está en el desierto, sabría, podría saber, no que sabría, sino que podría saber donde está mi hija Así que vamos a ver que nos cuenta él, que me imagino que también tendré que luchar con él Oye, me han pegado, hay alguien ya aquí, sí, asómate Madre mía, madre mía, qué bien comenzamos esto, la que le he dado Vale, nos cubrimos, hay dos, importante, uff, hay tres Importante, me voy a subir un poquito el volumen porque es muy importante escuchar Ahí estamos los disparos Vale, ahí en la cabeza nos dispara, vamos a intentar darle la cabeza a este también Uff, madre mía, cómo he empezado hoy, eh Este que no se va a asomar, por lo que veo, con lo cual tendré que hacer ahí un sistema de cobertura rápido Y aquí ya, a ver si le doy en la cabeza ya sería impresionante Impresionante cómo he empezado Cómo he empezado este episodio, chicos Vale, de momento no he lanzado ninguna granada, voy a lanzar una simplemente por probarla Vale, aquí no hay nadie, por lo que veo Mira, ahí está ahí un tío con granada Vamos a lanzar la granada nosotros Y ese es de los que los lanzan granadas A ver, cuando se acerque aquí Que me imagino que se acercará A ver Ojito Madre mía El tema de granadas, si tú me vas El tema de granadas Cómo es Me imagino que seguiré consiguiendo diferentes armas Conforme vaya matando a los diferentes A los diferentes jefazos, ¿no? Por cierto, ¿dónde está esto del desierto? Tengo que llegar hasta la cruz Como veis, nosotros somos el circulito de abajo En la esquina En la esquina izquierda de abajo Y nosotros tenemos que ir hacia Hacia la cruz Con lo cual tengo que volver por todo el camino que he hecho Y no ha sido nada sencillo Ya recordáis que no fue nada sencillo Entonces, oye Yo recuerdo haber saltado esto, ¿verdad? ¿No? A ver por dónde tengo que ir Ah, vale, por arriba Si me lo marca aquí en el mapa Y luego para la izquierda Ahora mismo solo hay un camino No puedo escoger más caminos Pero hay mucho enemigo Por lo que estoy viendo Y dos con cuchillo Y me imagino Vamos a dejar que vengan ¿Veis? Porque hay uno con fusil aquí Mira, no le vamos a dejar ni que ataque Ahí lo tenemos O sea, no le dejamos ni que piense Vale Nadie No podemos pasar a la siguiente cobertura Con lo cual Uf, menos mal Vale Atacan ahí rápido Vamos a ver que disparen Ahí estamos Este es nuestro momento Cabeza Vamos de cabeza en cabeza, ¿eh? Eh, a ver El de atrás no se asoma Entonces vamos a estar pendientes de este Uf, casi le damos en la cabeza Importante darle en la cabeza Más que nada, chicos Porque La munición tampoco es que sobre en este juego Ahí lo tenemos Vamos a cubrirnos al si Uf Nos ha dado bien ese Cuidado, cuidado, cuidado Es que vienen estos de cuchillo Y no te dejan Vale Menos mal O sea, eso es lo que hay que hacer ¿Cómo venía? Vale Hay que tener cuidado Ahí lo tenemos Perfecto Y nos dan vida Que nos viene genial Aquí no encontramos a nadie Con lo cual podemos salir de la cobertura Y seguir Hay que tener cuidado con este soldado A ver si nos da tiempo A ver, mira que hemos guiado Nos empuja Perfecto A los que están cerca con el fusil Yo creo que lo más sencillo Es directamente No hay nadie por aquí Es directamente Eh, darles con el Eh, con el cuchillo Lo que pasa El problema es cuando vienen Dos con cuchillo Y uno con fusil Vamos a matarles rápido Y nos cubrimos Es que veis que nos dan Siempre ¿Vale? ¡Uh, madre mía! ¿Por dónde te ha pasado? Te tenía que haber quitado el sombrero Oye, eso sería un extra Que estaría Tenemos que recargar Que estaría genial, eh Que le demos casi en la cabeza Y que le quitemos el sombrero En vez de El gorro En vez de Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bueno, nos vamos a servir De las granadas Eh, chicos Esta gente que no se asoma tanto Mira, mira Mira dónde vas tú Bueno, pues se la ha comido Tu compañero Pobrecillo Venga, asómate No, no me puedo arriesgar A hacer esto Porque no tengo ninguna cobertura Podemos ir por Mira, voy a ir por arriba A ver si me da tiempo Ahí lo tenemos Perfecto A ver, cuidado aquí Porque estoy viendo Que hay un tío con granada Vale, y nos vamos No me ha dado Y aquí hay un tío con fusil Que si le damos en la cabeza Estaría bastante bien Y como no se asoma Ni me la voy a jugar, chicos Sé que voy a perder las granadas Pero No me la quiero jugar Oye, oye, oye Si le he dado A lo mejor es porque está cubierto, ¿verdad? Madre mía Las cabezas que estoy dando En este episodio No me lo estoy creyendo ni yo Vale No veo a nadie No veo a nadie Con lo cual nos vamos Ojito Uf, uf, uf Es que Es que Es que en serio No me lo estoy creyendo Que bien nos vendría Ahora la granada, ¿eh? Vale, asómate Por favor Y no me dispares Creo que no nos ve Desde ahí Venga, va Asómate Ahora sí Estamos cerca Madre mía Me va a quitar más vida Ya os digo Que no es Un juego Para nada sencillo Y hay que tener Mucho cuidado Vale, voy a seguir Recto y bajo Hay que intentar Ir por los caminos Más cortos Porque si no Vale, nos cubrimos aquí No hay nadie Con lo cual Salimos de la cobertura Es que estamos teniendo En este episodio Si os fijáis Mucho combate Sin tener coberturas Entonces tienes que Disparar rápido Vale, aquí bajamos Y directamente nos vamos A la derecha Para no hacer todo el cuadrado Mira, este No voy a gastar balas Porque ya os digo Que las balas aquí son oro Bajamos Y a la derecha Perfecto Y aquí que nos vamos A encontrar a alguien Ya veréis Vale, ahí tenemos que saltar ahí Oye, no sé si llegaremos Vale O sea que esto está hecho Para que vayamos por debajo ¿No? No me va a dar No me da para saltar No llegamos Una vez más Es que sé que no Está hecho para esto Pero Hay que Hay que retar al juego Vale, entonces Tenemos que ir Por aquí a la derecha Y bajar Uff Madre mía Ya verás como nos encontramos Alguien aquí De estos que no vemos Vale, vale Y ahora Rápido Que no se cubra Eso es Esto es lo que hay que intentar hacer Hemos conseguido Más granadas Que las granadas Puede que Que nos salven la vida En muchas ocasiones Aunque parezca que no Este tío viene con granada Mira, es que no Ya ves Mira, mira, mira Mira Yo creo que lo hemos No me puedo creer Estamos a un toque Chicos Uah, vale Me la voy a jugar Me la voy a jugar Chicos No Ese viene con granada ¿Verdad? Ese solo está protestando Por lo que veo Ah, no, no, no Vale Me muero Me mataron Y empezamos Desde Antes Vale Uff Es que es súper complicado Este juego Eh Aunque parezca mentira Lo tenéis que jugar Porque es muy complicado Hago un corte Y volvemos Al sitio donde estábamos Para que no se os haga Tan pesado Vale Hemos llegado Al punto Más o menos Donde estábamos Como veis Me han quitado También bastante De vida Lo que pasa Que no he gastado Lo que son Las granadas Es A ver A ver A ver A ver A ver Porque aquí nos encontrábamos A alguien Que Vale Aunque no miremos Yo creo que le matamos No lo sé Eh O por el hecho Sí, 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 sí Oye Oye, este ¿Qué hacía con la pistola? Mira, protesta Levanta la mano Y dispara O sea Vale Ahí lo tenemos Uff Uff Casi te Te doy Cuidado que son dos 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 Madre mía Sin querer Se la ha llevado él Perfecto Tres cabezas Seguidas Impresionante Tenemos Hemos recuperado vida Tenemos una granada Que como veis Nos ha servido Aunque no estemos viendo En ese momento Pues las granadas Sí que les matan Y vale Ahora hay que subir otra vez No Cúbete Madre mía De la que nos hemos liberado A ver Que dispare uno Y que dispare otro Ahí lo tenemos Y vamos a estar pendientes Vale Tenemos que apuntar más arriba Vale Es que se ha asomado Antes el otro Y no podemos Es que se asoma antes el otro Vale Hay que estar pendiente Vamos a por el otro Ahora se pone este Vale Y este ya Pues tiene que estar muerto Hemos gastado muchas balas Pero bueno Vale Ahí nos da Nos da munición Prefiero gastar balas Antes de que nos quiten vida Porque nos han estado quitando Mucha vida Entonces tengo que ir a la izquierda Vale Y seguir recto Aquí tenemos Al del fusil Que está mucho antes Que nos viene perfecto Que el del fusil Este mucho antes Porque así le podemos atacar Con el cuchillo primero Si estuviese el del cuchillo primero El del fusil Le daría tiempo A cubrirse Vale Y eso pues permitiría Al cubrirse Que nos dispare Vale Y seguimos Va a ser largo el camino Va a ser bastante largo El camino hacia Hacia el desierto Vale No hay problema Pero este del fusil Si Y Ahí es imposible Que me des Por mucho que dispares Es imposible Que me des Lo que pasa Que en cuanto Vale Vale Ha perdido Ha perdido El rumbo No sabe donde estoy Vale No me ha dado Perfecto Pues huyo Todos los combates Que pueda evitar Perfecto Que vengan más de cuchillo Que es los que Los que me salvan Vale Tengo ahí uno de fusil Y no tengo ninguna cobertura Ahora Pues mira Vamos a aprovechar Que está de espaldas Lo que pasa Que está uno antes Vale Hemos disparado rápido Porque si no Solo nos ha dado un golpe Pero seguimos perdiendo vida Cosa que me preocupa Vale Hay que ir por el camino De la derecha Que es el más corto Por este Y nos ahorramos Todo esto Lo que pasa Yo no sé Si nos estaremos Saltando algo En plan de vida Munición O por lo menos Guardar partida Que eso sí Que no me lo voy a perder Por nada del mundo Vale Ya tenemos un punto de control Que nos viene perfecto Y aquí Yo no sé Si tendré que ir Por estos lados A ver No dispares No dispares No dispares Perfecto A ver Quiero ver No Aquí no tenemos nada Simplemente tenemos Otros dos soldados Más arriba Con lo cual Vamos a pasar de ellos Y vamos a continuar Nuestro camino Hacia el desierto Porque Por lo que estoy viendo No es nada fácil Vamos a recargar Que no nos pille Sin munición Y aquí ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir recto Bajar Y a la derecha Vale Este tiene cobertura Y no se ha enterado Vale Me ha visto Y me ha dado Vale Tenemos un tipo De soldados diferentes Como veis ahí atrás Que creo que son Los que se quejan Y los que tienen la pistola Vale Y aquí puedo seguir recto Porque está el árbol Con lo cual Vamos a por el del fusil Antes Ahí no dispares Ahí lo tenemos Perfecto Y encima no me ha acuchillado Uf 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 Cobertura Cobertura Madre mía La que me han dado En un momento Vamos a esperar A que disparen Ahí estamos Una que le he dado Otro Otro Y el último Por favor El último Madre mía Uf Es que te da un subido En este juego Cuando le das en la cabeza De lo complicado que es No sé por qué hemos vuelto Para atrás Pero bueno Mira Nos hemos cargado a tres De regalo Vale Y aquí vamos a cubrirnos Rápidamente Porque Vale No nos encontramos a nadie Es que nos encontramos Alguien cuando no hay coberturas Y eso hace que sea Muy complicado todo Pues voy a ir O puedo A ver Las alturas no me gusta Para atacar Pero a ver Vale Aquí hay uno Con un fusil Que me iba a atacar Directamente Con lo cual Vamos a aprovechar Esto y nos venimos Por este camino Si nos dejan Uf Vale 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 Pero Nos ha dado tiempo A cubrirnos Cosa que por arriba No nos dejaba Entonces vamos a ver los tiempos Uno Otro Ahora Vale Uno Otro Ahí El de la pistola Uno Otro Otro Cabecita Y Otra cabecita Impresionante No es por nada Pero como estoy Como estoy hoy Vale Necesito vida chicos Necesito vida Porque es que si no Es que veo que se van a complicar Mucho las cosas Por aquí Subir directamente ¿No? Vale Que no me dispare Que no le de tiempo a dispararme Ah vale Tiene una granada Perfecto Esto es de granada No me importa mucho Porque se tienen que alejar Para lanzarme la granada Y eso pues a mi me permite Correr hacia el Y acuchillarle Si me paro ahora mismo A dispararle Vale Perfecto Perfecto Vale Hay lo que sufro Entonces Simplemente Ah no mira Me deja tirar por este camino Es por este camino Por el que tenemos que ir Y encontramos un nuevo escenario Casi sin vida Mira Los del cuchillo del principio Y los del Uff Vale Menos mal Menos mal Que le matamos de un golpe Porque estábamos Muy mal de vida Lo que pasa Que nos ha dado ahí Un disparo Que no nos ha venido Nada bien Vale Que nos encontramos Vamos a ver el escenario Es el El desierto ya ¿No? Lo llaman desierto ya Pero Vamos a ver Si es que no me da Si quien ponía Es que me Uff Que complicado va a ser esto No hemos podido guardar la partida Y tenía que haberla guardado en casa Por ahí Yo creo que no he encontrado Ningún buzón No lo sé Esto hace Que se complique mucho más Y que tenga más nervios A la hora de jugar Porque no tenemos Ningún punto de control Cercano No me la quiero jugar Vamos a ver Que se acerque el del fusil Madre Madre No puede ser No puede ser Que estos No puede ser Que estos Me estén quitando vida A ver Mira Ahí veo imprenta Escrito allí al fondo Hay muchísimos soldados Me van a dar Me van a matar Si es que no tengo ninguna cobertura ¿Cómo hago esto? Pues con las granadas Chicos No me queda otra Vale Lanzamos una granada Y me tengo que alejar rápido Como estáis viendo Porque si no les da tiempo A dispararme Y ahora mismo estoy a dos toques ¿Eh? Un toque 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 Si la lanzamos Llegará No sé si traspasará No Y además no les ha matado antes Hostia un toque Es imposible pasarme esto Ahora mismo Es imposible Si no me dejan vida estos Madre mía Madre mía Por favor rápido Vale Hemos recuperado bastante de vida Hacía tiempo que no me ponía Me ponía tan nervioso Más que nada porque estoy grabando He perdido ahí Un tiro gratuito Vale Otro me ha dado Vamos a escuchar los dos golpes Vale Solo está uno Vale ¿Pero cuánto necesitas? Ojito que necesito munición Solo tenemos dos Dos disparos Chicos Dos malditos disparos Y tenemos un buzón ahí ¿Por dónde nos manda? Por aquí No hay camino Me imagino que en un futuro Nos mandará por aquí Y tenemos que ir a la imprenta Por lo que estoy viendo Lo que pasa que solo tengo dos balas Vale Tenemos un buzón para guardar A ver A ver A ver Porque del fusil Lo hemos cogido ¿Verdad? Ah si tenemos del fusil No me había dado cuenta Vale Tenemos ocho balas del fusil Y dos de la pistola Tenemos ahí a un tío con fusil A ver ¿Por dónde podemos ir? Podemos ir Vale Por arriba Hay que ir sí o sí Y tenemos a un tío con fusil Y tenemos tres con cuchillo Que se van a acercar rápidamente Lo bueno es que tengo toda la vida ¿Cómo lo hacemos? Lo primero de todo Cogerme el fusil Porque tengo más balas Y lo segundo Ir rápido Y disparar rápido No me queda otra Voy a esperar a que venga el primero Porque si no las balas Se lo van a comer La os da el cuchillo Y no me... Bueno Madre mía Madre mía Vale Solo un disparo Ha estado bastante bien Y tenemos Voy a tener que cambiar rápido de arma Porque tengo tres en el fusil Y dos en la pistola Y necesitan cuatro balas Madre mía Madre mía Cuatro balas Teniendo dos Y pudiéndoles dar en la cabeza Vale Vale Tenemos una bala del fusil Y dos de pistola Espero que me den más Ahora Si tengo que luchar contra otro Porque si no es imposible Ahora mismo eh El mapa bastante desbloqueado Por lo que estoy viendo Vamos a ver que nos encontramos A ver si nos dicen algo De nuestra hija Pero no tengo balas Ya os digo No me digas que esto continúa aquí Ojo 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 No Me ha dado eh Me ha dado Solo tengo Pues no voy a gastar No voy a gastar Vale Y consigo Del fusil Creo ¿No? Si Vale Pues vámonos con el fusil Perfecto 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 Vale Nos cubrimos aquí Vamos a intentar darle en la cabeza Importante ¿Veis la imprenta? Perfecto O sea Creía que ya íbamos a luchar contra él Pero no Y granadas Que nos vienen genial Vamos a irnos a una cobertura buena Esa es Vamos a recargar el fusil Y otro buzón ¿Cómo saben que esto se está complicando? Porque nos están poniendo buzones por todos los lados ¿Cómo es el mapa? No me deja seleccionar el mapa Vale Fijaos las banderas Nos encontramos Hola Daniel Bienvenido Escuché que habías acabado con Mansilla y con Durati El primero, el general y la chica Estaba esperándote Este quiere luchar contra mí ¿Qué es esto? Ya sabéis que cada uno tiene su truco para acabar con él Propaganda comunista y propaganda nazi ¿A qué estás jugando? Ese soy yo el que está hablando Estás entrando en un mundo que te supera por mucho Daniel Los acontecimientos que se avecinan están fuera de tu control Somos muy fuertes Y estamos decididos a hacer lo que haga falta Para conseguir nuestros objetivos Y todo gracias a tu hija Encima cachondeándose A ver con qué nos sale este Con qué arma y qué tenemos que hacer para luchar contra él Le estoy temiendo, ¿eh? Menos mal que tenemos un buzón ahí ¿De qué estás hablando? Dime dónde está mi hija Desgraciado ¿Qué queréis de ella? De ella no sé Pero de nosotros seguramente mucho Eres digno hijo de tu padre, Daniel Pero este no es un conflicto que se vaya a quedar en España El mundo entero Ha de prepararse Para lo que se avecina Basta de palabrería Vasily Me vas a contar lo que sabes sobre mi hija Madre mía Ojo, ojo, ojo Ojo Que se está tomando Tengo tres balas Es imposible Oye, oye, oye O sea, a base de granadas tengo que luchar contra él Oye, esto es muy complicado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es imposible, chicos ¿Cómo acabo con él? Así Uf Madre mía, cómo estoy sufriendo ¿Qué vas a hacer? Bebe bebida y se recupera salud Ah, con la granada Vale, 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 vale Ya lo he cogido, ya lo he cogido Vale, vale, vale O sea, tengo que quitarle Que ya es complicado de por sí Quitarle salud con el cuchillo Y cuando se vaya Tirarle la granada Que tengo que apuntar bien Uuuh, qué complicado es esto Vale, vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Otra Y otra Vale, 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 vale Está cogido Lo que pasa es que no tengo granadas Espero que me des ahora con tus golpes Me das, me das granadas Dos granaditas Que nos viene genial Ojo, ojo A un toque, a un toque, a un toque Ojo, ojo, ojo Uuuh Madre mía, madre mía Vale, 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 vale No puedo lanzarle seguida a las tres Venga, venga, venga Otra Uf, uf Cómo se complica esto Estoy a un toque, chicos, eh A un toque Madre mía Uuuh, cómo estoy sufriendo Perfecto Ya, por favor, ya Ya, por favor Puede que, puede que acabemos con él Puede que acabemos con él Dime que sí Dime que sí Porque sería impresionante acabar con él Con tan poca salud No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se quede a nada esa luz Vamos a ver, vamos a hacer la misma jugada Vale Uf Madre mía Perfecto Perfecto A un toque Nunca sacarás información de mí, Daniel Dale, dale un disparo en la cabeza, hombre Peleo por una causa mucho más noble que la familia Haz conmigo lo que quieras El futuro se acerca para todos El futuro se acerca para todos ¿Dónde he oído eso antes? Ese símbolo Lo he visto como antes Ton Tomaso Madre mía Maldita sea He de ir a la iglesia He de encontrar a Ariadna Ahí Eso me gusta Daniel Di que sí Tenías que haber terminado con él antes O meterle una granada en la ropa O algo más sangriento Encima que ha quitado a tu hija Vale ¿Y qué me vas a dar? Me vas a dar como una especie de Me darás el arma, ¿no? Vamos Eso espero Con lo que me ha costado Estoy a un toque O sea Fijaos Es que no se ve ni la barrita de energía Vamos a guardar la partida Clarísimamente Recuperamos toda la vida Ojo 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 Me voy Me voy Me voy Me voy Vamos a ver Vamos a ver Hemos guardado la partida Vamos a dejarlo por aquí chicos Espero que os guste esta serie Si queréis que siga subiendo Que por lo que he visto en los últimos episodios Os está gustando bastante Y queréis que siga subiendo Queréis que siga descubriendo la historia Yo también Porque está interesante Además como veis Cada jefe tiene su propio estilo Su propia forma de matarle No me van a dar Yo creo que ningún arma Además no sé que tenía Era una especie de lanza Algo súper extraño Pero bueno Le hemos conseguido matar In extremis O sea Casi sin vida Prácticamente sin vida Así que nada chicos Espero que os esté gustando esta serie A mí me está gustando mucho Ya sabéis que es una desarrolladora española Con lo cual también Hay que darle Hay que darle ese apoyo Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón También voy a saber yo Con vuestros likes Si queréis que siga Con la historia Cualquier tipo de comentario Sugerencia Lo podéis dejar abajo Ya sabéis que respondo a todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto